Son por cuentos de cora y... ¡Ah! ¡Ah! Así me gusta que baile Correa. ¡Correa! ¡Te tenemos aquí en la mente, Correa! ¡Correa! ¡Dale a él con la Correa! Salió una noticia hoy en un periódico. ¡Ay, déjame hablar! A la cual yo me quiero referir en este martes 13. Que dicen que es de Malagüero. Venía en un canal ahora. Un gran amigo. Jota. Jota. Que dicen que es aquí también. Se dice que es el gran presentador. ¡Sí! ¡Ay, lo cierto! Martes 13 viene antes del miércoles 14. ¡Siempre! Veía en un periódico. Lo vi hoy. Que...